Esta canción va dedicada para la niña más hermosa 2710 del 09 Alexa Recuerdo aquel día en que tú y yo nos conocimos Parecía algo normal, bueno eso creíamos Fue un día 27, así como lo es este Fue en el año 2009, dos palabras E y M Nadie comprendía y entendía Creyendo que este amor no duraría Ahora ni presente Hay un hijo que nos une para siempre El secreto está Enseguir hasta la muerte Sin dejarse de la gente Enseguir hasta la muerte Sin dejarse de la gente Los días se fueron desplazando y este amor fue gobernando Eres tú mi reina linda, la que cuando a mí me mira Ya me abrace, ya me mima Recuerda niña hermosa, todos sufren, todos gozan Perdón si te he fallado, mi tesoro anhelado Pues nadie es perfecto y ese viento lo has notado El secreto está Enseguir hasta la muerte Sin dejarse de la gente Recuerdo aquel día en que tú y yo nos conocimos Parecía algo normal Bueno eso creíamos Fue un día 27, así como lo es este Fue en el año 2009, dos palabras E y M Nadie comprendía y entendía Creyendo que este amor no duraría Ahora en el presente Hay un hijo que nos une para siempre Yo he Con amor para ti yo he Y Alexa Calando